¡Llega! 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 Secretario General de Gobierno El Senador Sofío Ramírez Hernández El Contador Público Jorge Salgado Leiva Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado Un placer tenerlo aquí, pero además Decirlo, compañeros El gobernador De actualidad Son más de dos kilómetros De playa certificada Y eso, la verdad De la iniciativa privada De las organizaciones Pero principalmente del apoyo que usted nos ha venido brindando Muchas gracias, gobernador Bienvenidos todos Porque yo le dije a Javier Desde que asumió el cargo No descuides Ni Iztapas y Guatanejo, ni Taxco La verdad Adelante con nuestra playa Y el gobernador próximamente va a decir ¿Cuál es la siguiente playa? Una inversión de 700 777 mil pesos Y la ciudadana Elba Orozco Martínez Para inversiones para el Parque Estatal El Limón Por una inversión Por una inversión de 993 mil pesos Pensemos Pensemos en ir por más playas certificadas Y uno de los compromisos Y uno de los compromisos que yo quiero asumir Es que no descansaré Hasta que tengamos Hasta que tengamos también en Ciguatanejo Nuestra primera playa certificada En la playa Una playa tan hermosa Como lo dijo bien El alcalde La más larga de todas De las que se encuentran certificadas Y una certificación Significa muchos beneficios Una certificación por sí solo Genera una mayor plusvalía Una certificación Cuando en el ámbito nacional e internacional Se sabe que hay bandera Obviamente que eso también Genera una mayor afluencia De visitantes De turistas ¿Por qué? Porque hay garantía De que esta playa es una playa Que se encuentra En las mejores condiciones higiénicas Esto tiene que ver también Con el cuidado La preservación De las plantas de tratamiento de aguas Por eso yo le he instruido Al director De la Comisión del Agua Arturo Palma Que trabajemos A marchas forzadas Que las plantas Estén funcionando a cabalidad Por eso hoy entregaré También un recurso De un millón y medio de pesos Al señor presidente Para que De inmediato se aboque Hacer los trabajos De corrección De la planta De tratamientos De la colonia Un nuevo horizonte Para Guerrero Que además me trae Muy bonito recuerdo Esa frase Igualmente Quiero entregarle aquí A Eric 750 mil pesos Para la solicitud Que me hizo Del acceso Hacia Cihuatanejo Pegamos los dos cheques Mi presidente Aplausos Aplausos